Y estos son los temitas originales del Donnie y sus Juniors, se llama El Mandilón Rico, rico, rico Para todos los mandilones de la barra guerrero Les voy a contar, de lo que pasó Porque Macoge, su vida cambió Primero mandaba, y ahora ya no Y ahora las cosas, todo es al revés Era corajudo, en su casa mataba Pero la machista, ya se le acabó Y lava los trastes, y todos los demás Y hasta la ropa, lo mandan a lavar Cuidado mis amigos, no les vaya a pasar Lo que les pasa a Macoge, que lo mandan a lavar A donde lo mandan, hasta la pa' lavar A donde lo mandan, a lavar, a lavar A donde lo mandan, hasta la pa' lavar A donde lo mandan, a diferentes lugares Que siga bailando, que siga bailando Bailando y gustando Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura La cadera, la cintura La cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera Y así lo mueve Para la vieja, compadre Y seguimos avanzando, seguimos avanzando con más música Se llama El Son Putleco Vamos a ver cómo lo bailas Barra vieja Y saluditos cordiales para el señor Julián Angelito De parte de Melissa la Quinceañera Por su cumpleaños, muchísimas felicidades Julián Angelito ¡Ánimo! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh, ha! ¡Esto es el Tony y sus cubrios! ¡Y yo les pregunto, ¿ya se cansaron? ¡Y a ver si no se ha cansado Barra Vieja! ¡To de todo mundo los quiero ver con la quinceañera! ¡Abre con parito! ¡Pocos patos arriba! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, hey, hey! Izquierda, derecha, hey, hey! Izquierda, derecha, hey, hey! Izquierda, derecha, hey, hey! Y arriba la señorita Para el señor que se ha disfrutado de esa noche El compa ha dado récords San Marcos Con el sistema de carmona, compadrito De lo bueno Y saluditos para la familia Ozuna De la venta Guerrero Y seguimos bailando con esto que suena y dice Más o menos así Y donde está la quinceañera Vamos haciéndole la fila a la quinceañera Y vamos haciendo la fila a Melissa Gózala, gózala Y así no baila barra vieja Allá para la mala la quinceañera Rico, rico, rico Con el dony y sus juniors Muévete, muévete Y ya para el señor Domingo Valdivia y compañía Gózala, gózala Gózala, gózala Música Música